Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy como me veis estoy aquí en el cuarto de baño, ¿vale? Y es porque quería compartir con vosotros un momento, ¿vale? Un triste por un lado, o un alegre, o un simpático, o un loco, un momento. Y es pues, bueno, que después de tanto tiempo y de tantos años, pues dejándome el pelo largo, ¿vale? Creo que ha llegado el momento de que Romanor un renueve un poco su imagen, ¿vale? Y procedamos al corte del pelo. Esto principalmente lo voy a hacer por tres motivos. Pues el primero de todo es porque verdaderamente ya he llevado muchos años con este pelo y como estáis viendo, prácticamente casi me llega por la espalda, ¿lo veis? Me llega casi, casi, casi por la cintura. Entonces, lo primero de eso es porque ya son muchos años con el pelo y convendría haberlo, pues, saneado tal y cual, ¿sabéis? Luego ya mismo viene la primavera, el verano y el calor, todas las chicas lo sabréis, hay infernado para el pelo largo. En segunda posición era, pues, por el tema de también de cambiar la imagen de Romanorum, ¿no? Por hacer este vídeo y titularle Chang'eir, ¿no? O sea, la prueba del pelo, la prueba del corte de pelo, ¿no? Y para también animar a toda y toda la gente, a todas las personas del mundo que quieran cortarse el pelo en directo, aunque ya mucha gente lo habrá hecho, lógicamente, incluso en la televisión. Y luego también, en tercera posición, era porque llevaba mucho tiempo sensibilizado con todos los asuntos de los animales y tal, ¿no? Y hace poquito estuve viendo el tema de la cantidad de problemas que hay de chicos y chicas, de gente joven y de niñas y niños, pues, que con el problema del cáncer, ¿sabéis?, pues, no tienen para poder ponerse su pelito después de los tratamientos de quiroterapia y tal y cual, ¿sabéis? Entonces, pues, bueno, yo, buscando información por internet, digo una página que se llama, eh, 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 tu, tusmechones.org, ¿no? O donatusmechones.org, eh, y entonces, pues, ¿qué ocurre? No obstante, dejaré el enlace en la descripción. Y entonces, pues, bueno, pues dije, mira, hago un vídeo para YouTube, cumplo la prueba del Chase Aire y le pego el corte, hago una nueva imagen para remonor y encima lo que es la coleta y lo que es el pelo, ¿vale?, que tiene que tener más de 20 centímetros para poder donarlo para esta causa, para que hagan pelucas de pelo natural para las personas con problemitas, que sean calvas por la quimioterapia, como he dicho. Pues entonces, pues, bueno, realmente me sensibilicé un poco con ese tema y dije, pues, mira, me lo corto, lo cojo, lo mando en un sobre certificado, ¿vale?, a la página web esta, que son totalmente sin ánimo de lucro y tal y cual. Y, bueno, pues, si puedo hacer algún bien con ese tema, pues, mejor que guardarme el pelo de recuerdo, ¿no?, yo para que lo quiero o para tirarlo al contenedor. Entonces, realmente es algo bonito para que mi pelo verdaderamente pueda llegar a crear un bien y para que realmente mi pelo y mi tema, pues, sirva para algo, ¿sabéis? Así que, bueno, vamos a proceder con el asunto y ya mismo voy a llamar a mi peluquero y ahora continuamos, ¿de acuerdo? Bueno, chicos y chicas, ya tengo aquí mi peluquero personal, ¿vale? Y ahora, pues, como veis, ya me he hecho una coleta, ¿vale? Como veis, ahí es súper larga, luego a ver si nos da tiempo medirla. Y entonces, pues, vamos a proceder, a ver, para que lo podáis ver bien, al corte de la coleta, a ver si... Venga, por aquí. Coge por aquí, porfa. Y por aquí, por, ya sabes, por aquí, por arriba de la goma, ¿vale? No se vaya a deshacer, ¿vale? Como veis, la... El corte de la coleta tiene que ser por lo alto de la goma para que no se... Sujete la coleta y que no se escape, ¿vale? Por favor. Para que la coleta tenga más de 20 centímetros de largo, ¿vale? Y que esté agarrada a una goma y que el pelo esté limpio y que esté saneado, ¿vale? Que esté... Que no esté sucio ni grasiento. Que no suelte la coleta, ¿vale? Tú corta y sin miedo, corta sin miedo que el pelo no hace falta. No vaya a tirar hasta que no lo hayas cortado tú para que no me haga daño, ¿vale? Corta bien ahí. Y no suelte la coleta, ¿vale? A ver, cuidado. ¿Ya? No la suelte la coleta, ¿no? No la suelte la coleta, ¿vale? Bueno, pues como aquí veis, esta es el corte de la coleta de Romanogu, ¿vale? Mi peluquera ahí se ríe de mí. Y bueno, como veis, pues bueno, no es que la haya cortado excesivamente bien, ¿vale? Por aquí se quepa un poco. Bueno, no la ha cortado bien del todo, pero tampoco la ha cortado mal, ¿veis? Entonces, pues ahora lo que pasa es que esto, ¿veis? ¿Veis? Que parece como si fuese la cola de un... Por cierto, que suave y que sedoso, ¿eh? Parece como un... De este para echarse colorete, ¿vale? Y entonces, pues bueno, la coleta es esta, que ahora se desvanejará un poquito, ¿vale? Lo que hay que hacer es... Dadle por favor más mal al coletero ese. Por favor, corre. Lo que tenéis que hacer, que es lo más importante que pone en la página web, ¿vale? Es que tenga más de 20 centímetros que como estáis viendo los tiene, ¿no? Tiene casi dos cuartas mías. Lo que más tenéis que hacer para que no se desenvuelva la coleta es ponerle una cola y ahora... ¿Lo veis? Y ahora ponerle otra coleta bien fuerte, ¿vale? Para que cuando vayáis a cogerla y la mandáis en un sobre por correo a la página web, ellos la puedan recoger y la puedan quitar y no se les desemarañe, ¿lo entendéis? Entonces ahí, veis, aquí, ahora... Aquí le ponéis una coleta fuerte para que no se coja y se desemarañe de lo que es de... En el viaje, con los golpes del coche, con el trayecto, etc. ¿Veis? Yo ya le he puesto ahí doble coleta y ahora incluso aquí le voy a hacer una última. ¿Veis? Ahí. Ahí. ¿Lo veis? Ya está. Y esta coleta, ¿la veis? Que la podéis coger si queréis, podéis asimilinar un poco como lo que queráis. ¿Veis? Esta coleta es la que ya va a coger y va a servir para las personitas que tengan sus problemas de cáncer y su pelito raspado, ¿vale? Y tengan sus problemas con la quiromioterapia y tal, pues ellos puedan coger de esta coleta y puedan coger y hacer unas peluquillas para esa gente, ¿vale? Veremos aquí a ver cómo me ha quedado, ¿veis? Cómo me ha quedado el pelo de una forma muy rara, ¿vale? Parezco como una niña buena. Y entonces, pues bueno, ya voy a empezar yo a proceder a pelarme y a cortarme el pelo, ¿vale? ¿Vale? ¿Eh? Como veis por aquí atrás se me ha quedado todo pelado. Y entonces, pues ya en el próximo vídeo, ¿vale? Veréis el resultado. Así que sin mucho más, pues ya sabéis, esta es la prueba del Heir Changheng. Y espero que os guste, ¿vale? Que donéis mucho a donatummechones.org, ¿vale? Un saludo y muy buena obra en la vuestra. ¡Chao, chao!